Daro, estamos en Vacaciones de Invierno, gusto de tenerte. Bueno, vemos un poco la previa de lo que van a presentar ustedes en estas Vacaciones de Invierno aquí en José C. Paz. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos del otro lado que están ahí mirando la nota. Sí, muy ansiosos por salir al escenario, felices de estar pisando nuestra tierra que es José C. Paz y arrancando Vacaciones de Invierno acá en el distrito. Daro, ¿de qué se trata esta obra? Bueno, sabemos que es plenamente para chicos, pero ¿de qué se trata? Contame un poquito. Es una obra que está apuntada para toda la familia. Es una obra donde los personajes tienen una personalidad muy marcada, ¿no? Donde siempre en el colegio existen esa, digamos, entre comillas, discriminación o la honestidad brutal de cuando uno es chico, ¿no? Que está el gordo, el antiojudo, este, y uno va buscando esos defectos. La honestidad brutal, digo, cuando somos chicos. Y esta obra marca como mucho todo eso, las diferentes clases sociales aún perteneciendo. Porque muchas veces se escuchan en los barrios que este es más cheto, que el otro es menos cheto. Entonces, nosotros los que marcamos un poco esas diferencias y obviamente con el mensaje claro, ¿no? No a la discriminación y como seres humanos somos todos iguales. Ese es el mensaje de la obra. Daro, bueno, nos imaginamos que hay actores de aquí, de José C. Paz, pero también fuera de cámara me marcabas que había actores de otro lugar, ¿no? Sí, la participación de los actores nuestros del distrito, la verdad que es mucha. Nosotros también realizamos un casting para seleccionar y entre ellos salió Luca Maldonado, después salió Agustín Feus, y después tenemos actores también de distritos aledaños que no solamente participan en José C. Paz, sino en otras obras en Capital Federal también. ¿Hay mucha interacción con el público en esta obra que se llama Por Fin de Vacaciones? Esta obra es muy linda porque el público no es solamente un espectador, sino que es un participante activo de la obra, donde nosotros de a rato nos salimos de la obra y nos metemos con ellos, y ellos se meten con nosotros. Y son parte del escenario, y no son parte de la escenografía, son parte de los actores, que eso es importante también. Qué lindo que lo puedan hacer acá, ¿no? Que, bueno, ustedes como personas de aquí del distrito y con otros colegas puedan hacer participar a chicos a veces con carencias y que en forma libre y gratuita puedan participar en estas vacaciones y tengan un lugar como el Teatro Municipal. La verdad que es muy lindo lo que está pasando en José C. Paz con el teatro, ¿no? Y obviamente que no dejo de agradecerle al Secretario de Gobierno, Juan José Pérez, al Intendente Mario Vigi, por convocarnos, por hacernos parte de esta nueva cultura que está explotando en el distrito. Daro, por último, durante los 15 días de vacaciones van a estar aquí en el Teatro Municipal. Sí, durante los 15 días de vacaciones, dos funciones diarias. Vamos a estar 3 y cuarto y 4 y media de la tarde, vamos a estar aquí en el Teatro Municipal. Incluidos los fines de semana, sábados y domingos, también los mismos horarios y las mismas funciones. Exactamente, incluidos los mismos, o sea, los sábados y domingos, exactamente. Daros felicitaciones y a jugar con los chicos, que es importante. Vamos a divertirnos, vamos, y los que todavía no sacaron sus entradas, vengan a retirarlas en el Teatro, que son gratuitas y las van a pasar realmente muy bien. Nos vamos a divertir a lo loco. José, en estos primeros 6 meses, yo en alguna oportunidad dije, hacía mucho tiempo que no se veía un movimiento cultural de estas características en José C. Paz. ¿Coincidimos con esa reflexión? La verdad que sí, por pedido de nuestro Intendente Municipal, Mario Igi, nosotros con el Director de Cultura tratamos de brindarle el espacio que los artistas se merecen y necesitan para desarrollar todo su potencial. En ese sentido que trabajamos hace 6 meses muy fuerte desde aquí, desde el ex Cine Paz del Teatro Municipal, para poder primero abrirle la puerta a todas las personas que desean expresar su arte. Y en ese sentido te digo que, la verdad que nos llevamos muchas sorpresas, porque cada vez aparecen más talentos, y bueno, nosotros estamos para brindarle la posibilidad que lo puedan mostrar. Pérez, es indudable que un municipio con carencias como muchos, tengan la posibilidad, fuera de apreciar la actividad cultural local, puedan apreciar artistas que a veces salen muy caros verlos en otros lugares como Buenos Aires. Entonces, este es un lugar de encuentro muy especial para ellos, ¿no? Sí, la verdad que sí, también por pedido del Intendente estamos tratando de traer números de primer nivel para que todos los paseños puedan compartir. En el mes de agosto creo que viene la ralde, y después otras obras de teatro muy importantes. Y esto es bueno porque siempre decimos, cultura somos todos. Así que esperemos continuar todo el año con esta velocidad, digo yo siempre, con la que encaramos las cosas. Así que muy contento, la verdad, y una felicidad muy grande ver tantos chicos de José del Paz que pueden venir hasta un teatro, acercarse y disfrutar de una obra de este estilo.